... Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la interpelación presentada por el Grupo Municipal de Ganemos al alcalde presidente sobre actualización y aumento de cartas de servicio. Le pediría al público que, por favor, manténgan el silencio para que podamos continuar. ¿Quién va a tomar la palabra? La señora Condés. Buenos días a todas y a todos. Lo primero que queremos es mostrar nuestro apoyo por los trabajadores que hoy vuelven a manifestarse aquí en el Pleno, que creo que tienen motivos suficientes. La interpelación es sobre las cartas de servicio que el Ayuntamiento de Leganés adquirió el compromiso de adecuar su funcionamiento como institución a las necesidades definidas por y para los ciudadanos. Para alcanzar ese objetivo, una de las principales herramientas utilizadas... La Condés, espere un segundito que no la escuchamos. Le ruego, por favor, que manténgan el silencio. ¿Quiere usted continuar, señora Condés? Yo creo que hay que darle una respuesta a los trabajadores antes de que continúe. Lo que pasa es que no le gusta la respuesta que les hemos dado. Bueno, a lo mejor también a los concejales y concejalas de este Pleno necesitamos conocer esa respuesta. Bueno, eso cuando presenten una pregunta, una iniciativa, la contestaremos. Ahora estamos hablando de cartas de servicio. ¿Quiere usted continuar hablando de cartas de servicio? Bueno, vamos a hacer un receso de media hora. Bueno, vamos a remudir el Pleno. Estábamos en la interpelación de Leganemos sobre la actualización y aumento de cartas de servicio. Señora Condés. Buenas de nuevo a todas y todos. La interpelación que se hace es sobre la actualización y el aumento de las cartas de servicio. El Ayuntamiento de Leganés adquirió el compromiso de adecuar su funcionamiento como institución a las necesidades definidas por y para los ciudadanos. Para alcanzar ese objetivo, una de las principales herramientas utilizadas para mejorar la prestación de servicios al ciudadano, implantar sistemas de comunicación eficaces y establecer sistemas de información que faciliten agilidad, publicidad y transparencia en su gestión son las cartas de servicio. Dichas cartas de servicio, a través de las cuales la Administración pública informa a los ciudadanos y usuarios sobre servicios encomendados y que prestan, y condiciones en las que lo efectúan, compromisos de calidad y estándares de calidad asumidos, derechos y deberes de los ciudadanos, responsabilidad de quien presta y quien recibe, sistemas de participación de ciudadanos y usuarios. El plazo de vigencia de estas cartas de servicios oscila entre los uno y cinco años, según la normativa. Al igual que se debe establecer un seguimiento interno y externo, la actualización y el número de cartas de servicios. Las cartas de servicios deben considerarse como instrumentos vivos, que facilitan la mejora continua de los servicios prestados, que de forma periódica y regular deben adecuarse para tratar de satisfacer las demandas y expectativas cambiantes de sus usuarios. En la web municipal están puestas las 21 cartas de servicios que tiene este ayuntamiento. Y hay cosas tan curiosas como que, por ejemplo, la Carta de Servicio de Desarrollo Local y Empleo data del año 2005. Queríamos saber qué piensa este equipo de Gobierno, si piensa reeditar, actualizar, mejorar y aumentar el número de cartas de servicios. Y, si es voluntad de este equipo de Gobierno, facilitar los recursos necesarios para llevar a cabo este cometido. De momento, nada más. Muchas gracias, señora Condés. Por la respuesta a todo lo que está planteado, sí. Actualmente están publicadas 20 cartas de servicio. La número 21, la ayuda a domicilio, se retiró en mayo de 2015 a solicitud del área. Todas las cartas de servicio se elaboraron entre 2003 y enero de 2011. Asimismo, entre enero de 2007 y enero de 2011 se revisaron nueve. De las 20 cartas publicadas, 12 están adaptadas a la norma UNE 9.200. Desde enero de 2011 no se han revisado ni actualizado ninguna de ellas y todas deben ser revisadas y existe el compromiso de hacerlo de una forma sistemática, contando con la implicación fundamental de los servicios afectados. En los últimos meses se han elaborado plantillas estructuradas para revisar 16 de ellas, junto con áreas municipales implicadas. En cuanto sea posible, se abordarán las plantillas de las otras cuatro. Se han aprobado el 26 de abril la prórroga del contrato de consultoría de calidad para tener los instrumentos necesarios para poder abordar la revisión de todas estas cartas de servicios. En función de los recursos disponibles, tanto en calidad como en las áreas de gestión, se ha previsto revisar en un periodo de tres años todas las cartas de servicios existentes, pudiendo dar el caso de que alguna de ellas cambie sustancialmente en cuanto a contenidos en curso, en cuanto a denominación. Para el periodo entre mayo de 2016 y mayo de 2017, se pretende revisar las siguientes cartas de servicios. En el momento en el que se revisen, se empezará a obtener y a publicar en la web y en el portal de transparencia los resultados de los indicadores de estas cartas. Tiene usted la palabra, señora Condés. Yo creo, señor alcalde, que igual que ha hecho un receso de 30 minutos, debería parar este pleno y que se pudiera escuchar tanto a los representantes de los trabajadores como al señor alcalde presidente de este municipio para que sepamos exactamente todos y todas cuáles son las reivindicaciones que tienen estos trabajadores y si realmente están fundadas o si es un error, porque aquí es el segundo pleno que tiene camino de ser suspendido y yo creo que realmente es importante las reivindicaciones que tienen estos trabajadores. Si hacemos otro receso, porque es que no nos escuchamos y no nos enteramos de los que hablamos los unos y los otros, pues yo creo que podemos aprovechar ese receso para dar voz a los trabajadores y que el equipo de gobierno diga por qué ha sacado ese pliego. ¿Algo más que decir con respecto a esta interpelación? En cuanto a la interpelación, yo creo que las cartas de servicios son importantes, pero las reivindicaciones de estos trabajadores son mucho más importantes en este momento. Tampoco tengo nada más que decir. Pasamos al siguiente punto, que es el de reconocimientos extrajudiciales. Bueno, pues vamos a la vista de esta situación, si les parece. Vamos a suspender el pleno cinco minutos, vamos a tener una reunión de la Junta de Portavoces en la sala de aquí al lado. Junta de Portavoces. ¡No, al cielo!